Ahora sí vamos con la música romántica, con los pasillos, también con nuestros buenos amigos, los hermanos y a ser de aquí nos recibimos con un gran abrazo. ¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué no fueran pesares? ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares y el corazón responde pesares, pesares. La primavera de tu amor contigo no tomó perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares y el corazón responde pesares, pesares. La primavera de tu amor contigo no tomó perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. La primavera de tu amor contigo no tomó perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. La primavera de tu amor contigo no tomó perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Queremos a través de nuestras canciones desearles a ustedes que este año se cumplan todas las aspiraciones, sea llena de suerte, de cariño, de desilusión y sobre todo de mucho amor. Gracias queridos amigos, seguimos con nuestro programa. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Todo lo que fui, todo lo que soy, desde ayer a hoy, se lo dejo a mí. A tu corazón, me consola a ti, creo la ilusión que ahora vive en mí. Mi felicidad, te la llevo a mí, créeme de verdad, yo no sé mentir, tan poco el día. Por eso mi amor, te promete amar, más allá de ti, amor con amor, verdad. No lo olvidaré, amor con amor se falta, por eso con mi amor te invadiré. No lo olvidaré, amor con amor se falta, por eso con mi amor te invadiré. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 Aunque estés muy lejos, júrame que siempre me tendrás muy dentro, en tu corazón. ¡Mamá! 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 Y que nunca, nunca, olvidarás mi amor. Tengo mucho miedo, de quedarme solo, soñando contigo, pensando que nunca, quizá volverás. ¡Mamá! No me olvides nunca, aunque estés muy lejos, que yo te prometo, amándote siempre, tú me encontrarás. ¡Mamá! 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 En el prendedor se me ha caído, va a curar. En el prendedor, ¿de dónde? ¿Ves lo que hace? ¿Se cae en el prendedor? ¿Le vuelvo a un prendedor bien? ¡Licor bendito, pues! ¡Dale, chumanito! Yo te hice mujer. Yo te hice mujer. Yo te hice mujer. Tú eres mi amor. Mi lucho y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor. 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 Si tu país. Tú eres mi amor. con un mayor mandamiento y muy ilusión. Gracias. 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 Quiero que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en tu vida Hoy que mi vida tú representas Este dorado sueño de amor Si comprendieras cuánto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en tu vida Hoy que mi vida tú representas Este dorado sueño de amor Y ahí sigue El día sábado 15 ¡Gracias! ¡Gracias!